Hola amigos, bienvenido nuevamente a su canal, El Tato TV. Hoy, este capítulo de esta grabación, quiero dedicarlo enteramente a los amigos del grupo de Facebook EDC Chile. Y para esta ocasión, básicamente, les traigo una de mis navajas de bolsillo, más queridas, que es la Benchmade 550 Grip Petillion. En este caso, esta navaja tiene un mango de nylon reforzado y texturizado para obtener un agarre realmente bueno, cuatro dedos y más. Tiene una pequeña dactilera, acá, aquí y se extiende a la hoja. Está enteramente reforzada, con uno, dos, tres y cuatro tornillos, más el pivote. Y yo diría que es supremamente resistente. Como ya se han dado cuenta, esta navaja puede ser usada de manera ambidiestra, tanto aquí, en el sujetador de cinturón, como por este lado también. El sistema de bloqueo de esta navaja es del tipo Axis, Axis Lock le llaman. Es bastante fuerte y consiste en un pivote que está aquí, que sujeta la hoja. Uno tira hacia atrás y la suelta, pero cuando va hacia adelante, se bloquea inmediatamente, quedando, pero absolutamente bloqueada. Esta es una de las navajas más vendidas de la marca Benchmade, la Grip Petillion. Existe, existe la Mini Grip Petillion, pero esta es la del tamaño normal. Y realmente, se acomoda muy muy bien a la mano. El Tombstone Odo, tiene como un hoyo aquí, que es parecido a lo de los Spyderco. Y uno puede realmente meter el dedo y abrirla rápidamente. Tiene distintas formas de apertura, pero en sí es una belleza. O sea, el diseño lo hizo el diseñador de cuchillos Mel Pardue. Aquí lo dice. El acero es 154 cm. Un muy buen acero, muy tenaz, muy resistente. La forma de la hoja es como un Drop Point, pero aquí con un... No sé, como un desliza hacia abajo, que parece pato, pero es muy bueno. Un vaciado góncavo y un microfilo acá. Un bisel. En B, yo diría. Bastante... Bastante bueno. Es una de mis navajas que prácticamente la tengo de colección. La uso de pronto para encender fuego con el ferrocerio. Con esta parte o si no, con esta parte. Y lo hace porque está bastante anguloso. Venga, en 90 grados, así que es bastante afilado. El recubrimiento, no sé de qué es lo que es, pero la protege bastante bien. Es un acero inoxidable, también. Y no sé qué más decirles de esta navaja, digamos. Es realmente una de mis navajas preferidas. La Benchmade Grip Petillion. Bien, eso es un video cortito. ¿Qué lo quería hacer? Un centrado, pero perfecto. Eh, al respecto de una navaja que más bien la tengo en la vitrina. Más que la uso. Así que yo creo que ahora, dado que se las mostré al grupo EDC Chile, la voy a empezar a usar más seguido. La que sí usaba más era la Mini Grip Petillion, con mango amarillo. Este es un color verde, oliva, verde, militar, con negro. Tiene, se ve muy, muy bien. Eh, eso es de las dimensiones, no lo voy a hablar mucho, pero... Sin embargo, quería que apreciaran este modelo de la Benchmade 550 Grip Petillion. Con oliva y negro. Realmente, muy, muy bonita la navaja. Aparte que sirve, dado sus características de filo angulado, muy filoso. Eh, yo diría que sirve también para el trabajo a diario. Es multipropósito. Y a su vez, es de buena acompañante para el camping. Hacer labores de bushcraft más pequeñas. Eso es. Gracias por acompañarme. La Benchmade Mini Grip Petillion. Eso es. Gracias. 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 Gracias.